aquí estoy pintando ya por último su trenza yo la he visto de colores también queda muy bonita pero creo que el negro resalta mucho más por los colores que ya pusimos recuerden que se tienen que grabar como es el diseño que no se les olvide tomen una foto antes de pintar aquí voy a ser un poquito más gorda la trenza de lo normal a veces los diseños ya que compramos aquí en la servilleta a veces viene un ojo más grande del otro más chico vienen cositas que les falla en la serigrafía entonces nosotros las podemos mejorar un poquito más entonces recuerda que puse gris puse gris como luz este gris así se llama este bueno ya no se ve el número pero es gris entonces ahora voy a dar unos pequeños toques recuerden que esta trenza viene como en forma de corazón voy a acercar un poquito más para que aprecie es muy por encima se fijan no ocupamos mucho voy a pintar acá aquí hago una larga y acá hago una corta una corta una larga una corta y así para más fácil para ustedes ahorita que sé que la pintura esto se va a ver muy delgadito ahora lo Notification Yo no sé no sé porque te voy a explorar Lo he oído me por con yo no lo hechos me Ahora aquí me voy a voltear un poquito y voy a hacerlo de este lado. Ahora vamos a pintar el vestido. El vestido es la parte, la muñeca está adelante y esta parte del vestido está atrás. Vamos a pintar las mangas, parte del vestido y el cuello aquí. Esto lo dejamos para lo último. Vamos a pintar aquí y parte de las manos. Vayan escogiendo el color que ustedes deseen. Yo voy a escoger un color claro, que se vea bonito. Como ella es morena, tengo que poner un color que a ella le resalte. Voy a usar coral y voy a usar un flamenco. Flamenco va a ser la base del vestido. Y voy a poner de sombra coral. O puedes usar un color melo. Yo no tengo de momento. Pero igual a este le puedes poner blanco. Y lo rebajas el color. Vamos a pintar esto. Lo vamos a pintar aquí. Esta parte. Aquí muy pequeñita. Y voy a pintar aquí. Vamos a rellenar. Si ustedes quieren pintar el cuello del mismo color de vestido, lo pueden hacer. Yo lo voy a pintar en otro color. Esto pongo sombra. Sombra. Abajo del cuello un poquito de sombra. Lo listo en la muñeca lleva sombra. Esta parte. Un poquito de sombra. Hasta ahí. Ahora vamos a poner blanco. Tenemos que estar limpiando nuestro pincel constantemente. Quitar los excesos de pintura. Voy a poner sombra. Aquí. Si ustedes quieren poner aquí en la trenza un poquito de luz aquí también lo pueden hacer. Aquí nos falta un poquito de. Voy a poner luz en esta parte. Aquí también. Muy poquita. Aquí. Vamos a poner aquí también. Y en esta parte. Aquí. Así es como nos va a ir quedando muchachos. Espero que les siga gustando. Y vamos a pintar este... Parte de sus manos. Lo que es con sombra vamos a pintar aquí. Aquí parte de sus dedos. Aquí un poquito más fuerte puse. Para que. Como tiene sus manos ahí cruzadas. Ahí hace más sombra. Ahora pongo blanco. A la monita también le ponemos sombra. Entonces aquí. Pongo luz. Aquí. Compa demorgo. Aquí. Lamentárbola. Amém. Esto lleva luz y aquí parte de la monita, sus manos, esto es lo que les digo que no hay que dejar esos grumos porque al momento del delineado, como si yo dejo esa raya así, en el delineado va a tardar en secarse, aquí estoy pintando la monita, si se fijan es lo mismo como pintamos el pelo, el listón, es lo mismo que pintamos a la niña, entonces aquí se debe volver a repetir, ponemos nuestra base, ponemos nuestra sombra, un poquito de sombra aquí en la parte de su cuello, es muy chiquita esta monita, ahí se pierde la sombra con el color base, hay que tallar bien, aquí voy a poner un punto en negro que es el ojo y voy a poner sus chapitas y pintamos la boca, vamos a pintar el cabello de negro, ahí está la muñequita, vamos a pintar de negro el pelo, con el amarillo limón pinté el vestido de la monita y voy a poner sombra con un verde pistache con negro voy a poner el diseño bueno ese ahorita porque si no voy a manchar ahí, voy a poner el rebozo de la mono, voy a poner un azul mar aquí está muy pequeño parte de las trenzas de este lado lo voy a pintar a lo último, porque como es negro va a manchar entonces aquí voy a poner el diseño de este lado si voy a pintar de negro aquí nada más voy a hacer unas rayitas negras no sé la trenza, aquí ya pinté esa parte no la voy a pintar todavía porque es parte del rebozo bueno entonces voy a pintar la parte que nos falta aquí, voy a ir para que seque un poquito